Campeche recibió los vagones e insumos necesarios para la construcción del tren ligero, que conectará el centro histórico de la ciudad con otros 13 puntos de la capital y la estación San Francisco de Campeche del Tren Maya, ubicada en las afueras de la zona urbana. La unidad de prueba para el proyecto del tren ligero en Campeche ya luce los colores del Tren Maya. Lo anterior resaltó tras el ensamblaje del vehículo en la zona de estacionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, donde en este día estuvieron presentes la gobernadora Laida Sansores San Román, en compañía de funcionarios estatales y federales. Los funcionarios que estuvieron presentes de nivel estatal fueron Miguel Ángel Gallardo López, titular de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, así como Bernhard Renn, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas. El tren ligero contará con 14 estaciones en un recorrido de 15 kilómetros. Es importante recordar que la velocidad en la que deberá circular el tren ligero en Campeche debe ser de 70 kilómetros por hora, y tendrá un trazo de ruta que va del Tren Maya al aeropuerto y centro histórico de Campeche. Histórico, un proyecto que solos no hubiésemos podido, sino es con el apoyo de nuestro presidente para darle también el servicio desde que se bajan del tren y también conectarlo con la red que ya estamos haciendo de movilidad aquí en Campeche, donde vamos a renovar todo el transporte y darle el transporte lindo que merece la ciudad de Campeche. Sí, soy modernista y además pues muy esperanzada, viendo que estamos moviendo el horizonte, viendo que podemos ir muy lejos. Estado de Durango. El Hospital del Niño 460 es una muestra de que cuando se quieren hacer bien las cosas, se hacen y se hacen bien, aseguró el gobernador Esteban Villegas Villarreal al supervisar junto al alcalde capitalino José Antonio Ochoa Rodríguez, el avance de esta importante obra al oriente de la ciudad que registra un 52% de avance. Neta, se volaron la barda, este es un gran hospital, hoy hicimos todo el recorrido, ustedes lo van a ver que va a tener de todo, pero va a estar nuevecito, creo que Durango se merece un hospital como este y en esta zona de la ciudad donde se está haciendo, pues va a despertar un desarrollo completo, aparte de la atención para todos los niños que va a tener y son de esas obras que cambian pues la vida de no solamente de las personas que atienden, sino de todo alrededor esta zona, creo que vale mucho la pena, esta zona estaba alejada y bueno, en coordinación estamos viendo pues después cómo lo vamos a equipar, que tiene que ser equipo nuevo para que pueda dar una muy buena atención y les quiero dar un dato nomás, si el Hospital del Niño no funcionara, atiende 30% más o menos de la población, no solamente de Durango capital, vienen incluso de otros estados y de otros municipios, este hospital, aparte de la atención que va a dar, es un alivio también para la salud en todo el estado y yo felicito mucho a todo el equipo del gobierno municipal por haberse aventado este tirote, como dije se volaron la barda y esperemos entregarlo en noviembre la obra y en marzo ponerlo a funcionar del año que entra, pero mientras tanto a seguirle echando muchas ganas. Gracias a este esfuerzo son logros que en equipo se están haciendo en Durango, esto es la grandeza de tener una coordinación y un gobernador sensible a las necesidades de los duranguenses y esto un hospital querido 30 años, más de 30 años en la vida y atendiendo la salud de los duranguenses está haciendo realidad un hospital nuevito gracias a la Puedes en Uruguay. Ayuntamiento de Mújica, Camposanto, ubicada en el kilómetro 127 de la carretera federal Playa Azul-Uruapan. Hola que tal, estamos en esta zona que son los terrenos donde va a estar el panteón municipal, la primera etapa como estamos viendo, aquí me encuentro con el ingeniero Osmar, que está encargado de esta obra, que es de gran importancia, de gran envergadura para los municipios de Mújica y alrededor, aquí estamos contemplando, son 11 hectáreas, lo que comprende el terreno del panteón, donde la primera etapa pues van a ser prácticamente las dos primeras hectáreas a la entrada, la carretera que va hacia Nueva Italia, hacia Uruguay, va a comprender lo que es la primera etapa, las áreas administrativas, el descanso, la capilla, el estacionamiento y las primeras gómedas o perpetuidades. Y al fondo podemos observar que se encuentran los límites del terreno, como lo dije anteriormente, son 11 hectáreas que comprende este terreno, donde todo se va a proyectar para perpetuidades del panteón municipal, que va a ser de gran importancia para este municipio. Le doy la gracias al ingeniero Osmar, ha hecho un excelente trabajo al frente de obras públicas de este municipio y pues el trabajo se ve aquí reflejado. Ahí está la realidad de las cosas, las cosas van muy avanzadas y tengo la confianza que la próxima administración que viene le continúe con los trabajos de este panteón municipal, porque es una necesidad muy palpable y muy requerida por los ciudadanos de Mujica. Muchas gracias. Campo Santo, Nueva Italia, un espacio de tranquilidad y dignidad. El municipio de Mujica, específicamente en la localidad de la estación, se encuentra en la impresionante obra de Campo Santo, ubicada en el kilómetro 127 de la carretera federal Playa Azul Uruapan. Este ambicioso proyecto abarca aproximadamente 11 hectáreas y tiene como objetivo principal proporcionar un descanso eterno, digno y sereno. Contempla la construcción de una iglesia, un amplio estacionamiento, áreas de nichos, instalaciones administrativas, extensas zonas verdes y jardines diseñados específicamente para el descanso de las sepulturas. Además, incluye vialidades modernas, sistema de riego eficientes y un tanque de almacenamiento para garantizar un abastecimiento constante por gravedad. El Campo Santo ofrecerá una capacidad aproximada para 25 jardines de 50 por 50 metros, cada uno capaz de albergar hasta 250 sepulturas, asegurando así un espacio acorde con las necesidades y tradiciones de nuestra comunidad. Con este proyecto continuamos nuestro compromiso de transformar un Mujica saludable, proporcionando a nuestros ciudadanos un lugar de descanso final que honre Zoria y contribuye al bienestar de la comunidad. Ayuntamiento de Santo Domingo, Sanatepec, pavimentación de la calle Francisco. El día de hoy nos encontramos acá en la calle Francisco y Madero, de la colonia Chalaca, donde vamos a dar el banderazo de inicio de obra de 100 metros de pavimento con concreto hidráulico. Estamos muy contentos por poder iniciar esta obra que va a beneficiar directamente al jardín de niños Jaime Torres Bodet y al tránsito de las personas que de esta colonia necesitan transitar, por así decirlo. Estamos muy contentos por ello y pues invitamos a que estamos aquí en las partes de los mismos vecinos de la colonia, el Cabildo Municipal, el Comité de Contraloría Social. Como vecino de la colonia Chalaca estamos contentos y agradecidos aquí con el Comité de la Presidencia por haberlos tomado en cuenta en la pavimentación de esta calle. Les damos las gracias por todo el sacrificio que se ha hecho. 1, 2, 3. ¡Bravo! Estado de Aguascalientes, supervisión de obra en el Parque Urbano Jesús Terán. Aquí estamos en esta ciudad Terán. Bueno, hace ya algunos años vine cuando era diputada federal aquí al oriente y me propuse que íbamos a hacer aquí un parque muy bonito. Hemos ido poco a poco, de hecho está aquí el Jesús Terán, ahorita estamos en la rehabilitación de todo ese espacio. Si pueden ver acá arriba ya hay unos lugares donde van a poder vender las personas, helados y muchas cosas. Aquí se va a hacer una iluminación, se va a hacer una iluminación. En toda esta parte, toda esta área, pues hay muchas escaleras, pero estos son escalones para que se pueda sentar la gente y un foro aquí donde puedan hacer sus actividades. Estas escaleras también son nuevas. Aquí era un basurero, era un basurero por completo. Ya se están poniendo trotapistas, miren, si pueden ver aquí ya hay unas trotapistas nuevas que para nosotros es sumamente importante seguir apostándole al deporte. Estas nuevas velarias son, apenas las acaban de poner, son nuevas canchas deportivas para la gente de aquí del Jesús Terán, del Fidel Velázquez. Son para la gente, que las cuiden mucho porque son para la gente. Posteriormente vamos a ver otro proyecto para comunicar para allá, para el Fidel, algunas canchas que todavía faltan de rehabilitar. Entonces, pues seguimos aquí trabajando fuerte. Miren, si pueden ver acá, acaban de poner... ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer ahí? Son andadores. Son andadores. Los apatizamos mucho con la estructura y el perigolado que realmente genera sombra. Esa es la función. Ok, son para sombras. Es correcto. Entonces, miren, acompáñenme para ir viendo acá todos los lugares. Antes, como les digo, esto era un basurero por completo, pero aquí se ve casi la mitad de aguas calientes. Entonces, aquí les pido que cuiden mucho. Miren, vean acá arriba están las cámaras de seguridad, los están vigilando para que... Aquí pueden venir todas y todos, pero cuidando siempre todo. Mira, acá, todos estos lugares, como se los prometía la comunidad de aquí, del Jesús Terán, van a entregarse estos lugares a gente. Por ejemplo, enfrente me decía un señor que tenía una paletería. Todos estos lugares para que la gente trabaje y tenga un espacio. Aquí también vamos a hacer eventos culturales, deportivos. La verdad es un lugar muy bonito. Ciudad de México, entrega de la unidad habitacional Cacama 28. Porque la entrega de las viviendas que se hace en esta mañana, sin duda alguna, para las familias beneficiarias, va a ser una nueva etapa en la vida de cada quien y de todas las familias. Queda atrás la pesadilla de pagar renta, de vivir arrimados, de andar buscando algún lugar de acuerdo a nuestras condiciones económicas, para poder hacer valer un derecho que todos tenemos, y es el derecho a la vivienda. Y más, cuando esta unidad genera organización, como nueva generación lo es con ustedes. Y más, cuando se suman los esfuerzos y la participación de todos, y no el mantenimiento de la unidad, etcétera, etcétera. Porque este es el resultado de algo que hemos llamado y por lo que hemos luchado toda la vida, y que es la producción social de la vivienda. La vivienda no solo la hacen los privados, cuando la gente se organiza y lucha, y cuando el recurso es autoadministrado, como es el ejemplo de esta unidad, estos son los resultados. Y no solo con la vivienda adecuada, con las innovaciones que se han sumado al proyecto. La comunidad, ustedes, me invitaron aquí, cuando esto era un terreno, no estaban las viviendas, no había nada, no había cimientos, nada, el proyecto no había sido autorizado. Y me platicaron sus proyectos. Yo vine aquí una mañana y estuve un largo rato con ustedes y me platicaron qué iban a hacer para que esta construcción de estas viviendas fuera sustentable, fuera amigable con el medio ambiente y pudiera ser una aportación al entorno general de la Alcaldía Iztapalapa. Yo, en aquel momento, escuché y las oí, y después de estar aquí más de dos horas con ustedes, al final me preguntaron, ¿y qué piensas? ¿Sí se va a aprobar? ¿Sí lo va a apoyar? Me preguntaban aquí las dirigentes y yo les dije, pues, ¿saben qué? Les voy a decir dos cosas. Me tocaron el corazón y me convencieron. Les dije, en aquella ocasión, cuando estaba yo en la Secretaría de Gobierno, hace más de dos años. ¡Suscríbete al canal!